Bueno, mirando al cielo, está bueno ver para el cine hoy, no tan lejos, vámonos cerquita, sígueme, cuéntale mi amor. Bueno mi gente, vamos de camino para el road trip número 6, número 6, y hoy le tocó el turno al cine de Río Hondo, a Río Hondo, mucha gente me dice que es bueno, mucha gente dice que es malo, pero yo voy a investigarlo, a ver si es bueno o malo, y no es porque ya hará irse al cine, es porque la película que vamos a ver, están dándole a irse al cine solamente, y la película que vamos a ver es Sicario, Sicario, esa película que vamos a ver el día de hoy, vamos a verlo en Río Hondo, ok, cortale mi amor. Bueno mi gente, acabamos de llegar aquí al cine de Río Hondo, es bien rápido llegarles por todo expreso, bien chévere, ok, vamos a ver si encontramos un parking, en este parking aquí, bien chévere, pero es un poquito incómodo, hay muchos carros, porque es que está en un shopping, esto está en un shopping, y hay muchos carros, y por lo que veo, estamos vamos a darle un poquito buscando parking, y no hay mucho que digamos, a ver, está el shopping de Río Hondo de Fran, te lo ves, ok, así que, espérate, vamos a encontrar un parking, que fue una palacia, porque no hay parking ninguno, ya ven por qué, esto aquí es medio, medio chaboncito, no hay parking mucho, así que, ya hemos tenido como está el cine por dentro, ok, cortale mi amor. Bueno mi gente, vamos de camino para la casa ya, ya salimos del cine, La película es una tremenda película Fuimos sicario Ok El cine básicamente No la hace El cine no la hace Primero El parking es un asco No hay mucho parking Segundo Los baños están asquerosísimos Pero es una cosa brutal Asquerosísimos Brutalmente asquerosísimos Ok Y no es que yo sea tiquismiqui Pero Hello Es un cine donde va mucha gente Va niños Va personas mayores Y deberían tener un poco más de limpieza A los baños Tú me entiendes Pero el cine estaba limpio Por lo menos la sala del cine estaba limpio Que había 111 personas Estamos en la sala pequeña La sala pequeña básicamente pues Está cómoda los asientos Son asientos viejos Old school Pero son más o menos cómodos ¿Cómo entiendes? Más o menos De un 10 De 10 chocolatitos Yo le voy a dar 5 5 nada más Estoy manejando Estoy manejando Porque estoy hacia mi casa Es tarde ya Ok Vayan Salgan de sus casas Ok Vayan al cine Y vacílenselo Vayan al cine Y vacílen Voy a hacerla brutal Tengo unos saluditos pendientes Tengo unos saluditos pendientes Algunas amistades A fuego Tú me entiendes Entre ellas pues Mi familia obviamente Entre ellas pues Voy a saludar a mi hermano Víctor Ok Víctor el Grande Que a ese tiempo no lo veo Voy a saludar también Un saludito bien Bien chévere A A los muchachos de la banda A Hernando A Joel Que ayer estábamos Compartiendo la casa Muy bonita la casa Lo más brutal que tiene Es la vista Hacia San Juan Ok Una casa espectacular Hermanos Espero que hayan disfrutado Del video Oh Sonó un mensaje No quiere decir Corta de mi amor